Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy os traigo un vídeo que, bueno, es un vídeo así muy dulce porque es una mesa de verano está decorada con una vajilla que siento deciros que os va a producir como mucha ansia viva por querer tenerla y bueno, quiero adelantarme a ello y la compré, esta vajilla que vais a ver en este vídeo, esto es hacer spoiler antes de ver la decoración pero bueno, yo me adelanto, la vajilla la compré en Hipercor, la compré el año pasado, ya no está a la venta este año, al menos no que yo haya visto y... ¿dónde podéis encontrarla? esta es la pregunta del millón, a ver, esta vajilla, lo que son los platos y taza la podéis encontrar en Maisons Dumont y en la web de Newchick, aquí en la cajita de información os voy a dejar los enlaces para que así pues sea más fácil, ¿vale? porque sé que me lo vais a preguntar mucho, es una vajilla bonita, vistosa y que en verano pues queda fantástica y podéis sorprender a vuestros invitados y ser anfitriones y anfitrionas maravillosas con una vajilla así así que bueno, no me enrollo más y le doy paso al vídeo ya, que es muy cortito, dentro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!